Mi invitado dice que un espíritu antiguo, del que muchos nunca oyeron hablar, está silenciando tu voz y el poder de Dios en tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas, tu don espiritual. Descubre la identidad de este espíritu y es hora de eliminarlo. Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Bienvenido Espíritu Santo, me alegra que estés aquí, clamo la sangre de Cristo, someto esta plataforma a ti, haz la tuya. Dios, muéstranos tu gloria. Tony Suárez es un predicador de tercera generación, lleno del espíritu. Quiero ir al pasado a 1952. Sus abuelos recibieron al Mesías de una forma sobrenatural. Tony, ¿qué pasó? Mi abuelo volvía a casa del trabajo y se detuvo en el mercado local a comprar pan. Y un misionero también estaba ahí y le dio a mi abuelo un nuevo testamento. Lo llevó a casa y comenzó a leer. Bueno, mi abuelo y mi abuela tuvieron 11 hijos. Así que leían la Biblia a sus hijos y llegaron al libro de hechos. Y no entendían cuál era la promesa del padre. No había quien se los explicara, así que mi abuelo le dijo al grupo, haremos lo que ellos hicieron. Y al hacer lo que hicieron, quizá tendremos lo mismo que ellos. Mientras oraban y ayunaban, mi tío Rafael, que entonces tenía ocho años, tuvo una visión. El ángel del Señor se le apareció a mi tío de ocho años y le dijo, ve a la ciudad de Pucaramanga. A esta calle, a este número, mi siervo los está esperando. Se necesitó fe para escucharlo y obedecer, pero hicieron el viaje y fueron a la ciudad de Pucaramanga. Y cuando llegaron ahí, encontraron la calle. Encontraron el número y al llamar a la puerta, un misionero inglés llamado William Thompson salió y dijo, Dios me dijo que venían y predicó el evangelio. Y ese día recibieron al Señor. Los llevó al ya conocido el río Magdalena. El río Magdalena fueron bautizados en el agua para remisión de sus pecados. Y como en el libro de hechos, fueron bautizados con el Espíritu Santo y el fuego. Ahora, hay algo que tú enseñaste, que francamente no escuché antes. De un espíritu antiguo desconocido, del que pocos, muy pocos han oído hablar. Pero sus efectos están en las noticias. Cuéntame sobre eso. Nunca escuché de él, hasta que lo escuché de labios de Dios. Cuando me habló y me dijo, este espíritu que perturba al mundo es el espíritu de la hiena. Es el espíritu de la burla, el hurto y la distracción. Y así fue como comencé a estudiar a las hienas. Vi que perturban a los leones, distraen a los leones, hostigan a los leones. Y es el espíritu perezoso, porque esperan a que los leones casen y maten y hagan el trabajo. Y cuando los leones tienen una cosecha, van y distraen al león para robarle lo que les pertenece a los leones. Y este espíritu está vivo y fuerte, justo ahora el espíritu de burla. Y todo lo que es santo, todo lo que es justo, todo lo que es sagrado, ahora es un chiste. Y tristemente, no solo en el mundo secular, incluso dentro de la iglesia, las cosas que son santas y justas, las cosas que son sagradas, se volvieron un chiste y se volvieron la fuente, el punto de la burla. Y otras cosas que hacen son realmente horribles. Cuéntame sobre lo que hacen las hembras con sus bebés. Antes que nada, por miles de años, pensaron que eran un género neutral. No podían diferenciar a una hiena macho de una hiena hembra. Dime si no es el espíritu de la época. Debieron, se necesitó que algunos científicos en realidad estudiaran para decir, oh, espera, hay hienas machos y hienas hembras. Bueno, nosotros como sociedad humana vamos a la inversa. Sabíamos que Dios creó al varón y a la mujer, pero este espíritu nos superó. El espíritu de hiena es un espíritu hembra alfa. Es el espíritu del feminismo, donde cada hombre es un idiota. Todo hombre es un tonto. Todo hombre no tiene valor. Así que en las manadas de hienas, el macho solo sirve para procrear y luego lo echan de la manada. No quieren volver a verlo jamás. Y hay un espíritu de infanticidio porque las hembras demuestran su poder matando a sus crías de la manera más violenta. Aplastan los cráneos de sus crías. Es el espíritu del aborto, el espíritu del infanticidio. Este espíritu feminista, asesino de bebés, que rechaza al macho, es la burla. Es el espíritu de la época e intenta distraer a los leones de lo que se nos indicó gobernar y controlar a través de Jesús. ¿Cómo nos liberamos? Entonces, la hiena en lo natural. La única forma en la que puede matar al león es distrayéndolo y aislando al león. Cuando puede distraer al león y lo logra, logra aislarlo, entonces viene una manada de hienas y lo atacan. Eso es lo que ha pasado. No nos amamos. No pasamos tiempo juntos como antes lo hacíamos porque peleamos por absolutamente todo. Y lo único que puede ahuyentar a una hiena es el rugido de un león. Y no sé si alguien más oye lo que yo oigo porque es el rugido de león de la tribu de Judá, porque he visto las aflicciones... Casi me caigo de la silla cuando dijiste eso. He visto las aflicciones de los justos. He visto lo que pasa en nuestra tierra. Y le oigo decir, con el rugido de un león, ya fue suficiente y tengo noticias para este espíritu malvado. Debiste dejarnos en paz porque el león de la tribu de Judá está a punto de atacarte y sacarte de aquí. Dos brujas entraron a un servicio de Tony para poner una maldición sobre él y la iglesia. No creerás lo que Dios hizo después. Vuelvo enseguida. Ya volveremos a su programa Es Sobrenatural. ¿Sabías que tenemos una escuela de ministerio en español? Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural. En verdad espero verte ahí. Sí, aquí te esperamos. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Dos brujas entran a su servicio para maldecirlo. ¿Qué es lo que pasó? Tuvimos un gran, gran movimiento de Dios en Florida. Muchos eran sanados y una joven hispana vino y dijo, hay dos damas atrás y dicen que son brujas. Oyeron lo que Dios hace aquí y vinieron a maldecirte y a lo que ocurre en esta iglesia. Pero están congeladas allá atrás, no pueden moverse. Y quieren saber si podrías descongelarlas. Y prometen que se irán. Se irán. Y le dije, diles que esperen. Yo quería que esas brujas vieran el poder de Dios. No solo para que vieran el poder de Dios, sino para que supieran que no tocas a los preciosos hijos de Dios. No te metes con lo que le pertenece a Dios. Y las dejé sentadas ahí 35 minutos viendo los milagros. Y dije, ahora pueden irse. Y dijeron, gracias. Y salieron corriendo. Y nunca las volví a ver. Bueno, tú dices, bueno, eso es bueno para Tony. Pero, ¿qué hay de mí? Dios te dijo cómo los que nos ven y están llenos del espíritu y los de la audiencia pueden tener y ser parte de un movimiento de Dios. Todos pueden. Todos pueden, sí. ¿Qué dijo Dios? Esto me dijo el Señor. El avivamiento no viene. El avivamiento está aquí. Justo ahora. Por lo que oramos y anhelamos está aquí. Y no debemos perseguir el avivamiento. Dios no quiere que persigamos el avivamiento. Nos llama a ser creadores del avivamiento. Debemos creer en Marcos 16. Estas señales le seguirán a los que creen. Todo creyente debe tomar conciencia del Dios en su interior. Tú eres el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo Jesús de la muerte. Ahora vive en tu interior. Ahora, si el Espíritu Santo tiene la autoridad, el poder para resucitar al Hijo de Dios y al Hijo del Hombre de la muerte, y ese Espíritu mora dentro de nosotros, imagina lo que podemos hacer. Ese Espíritu eleva a la iglesia fuera de la religión, de las restricciones, de la religión, de todo lo que detuvo a nuestros ojos. Lo creo con todo mi corazón, Sid. Nuestros ojos verán las profecías de Joel convertirse en una realidad ahora en nuestra vida. Tony, ¿qué dice Dios justo ahora a las multitudes que están temerosas y angustiadas? Nos dice que recordemos que nunca hubo un gran día, un buen día. Siempre decimos, quisiera volver a los buenos tiempos. ¿De qué buenos tiempos hablas? Guerras mundiales, pandemias, depresiones, recesiones, crisis energética. Sé que suena como la actualidad, pero en nuestra historia, con solo con revisar los últimos 122 años, no ha habido una década de paz y armonía y amor. Luchas raciales, batallas políticas, esa ha sido siempre en nuestra historia. Pero en medio del pandemonium, siempre ha habido un movimiento de Dios. Así que el Señor nos recuerda hoy que en medio del caos y del drama, sigue siendo Dios y que su iglesia se construyó sobre la promesa de que las puertas del infierno no deben, no pueden y no prevalecerán contra la iglesia. Así que no operamos con miedo, no vivimos con miedo. Operamos en el poder y demostramos el poder y los milagros y la salvación de Dios a este mundo con intención de que puedan creer. Te voy a decir algo. Este es el momento más emocionante para estar vivo. Sí. Estamos en los tiempos de una visitación de Dios como el mundo nunca antes la vio. Quiero que estés listo para esa visitación. ¿Qué pasaría si tu hija nace con un pulmón colapsado? ¿Qué hiciste tú al respecto? Mi hija nació prematura ocho semanas y media antes y sus pulmones se colapsaron. Ella no respiraba y sacaron a mi esposa a la unidad de cuidados intensivos para ella y se llevaron a mi pequeña hija sin que pudiera cargarla y la llevaron a la incubadora. Sus pulmones colapsaron. Pregunté a la enfermera, ¿está todo bien? Ella dijo, debe ser realista. Esta bebé no sobrevivirá. Y dije, Dios, de inmediato ahí en el hospital, dije, Dios, te pido que sanes a mi hija. Y Dios dijo, alábame. Y dije, si las sanas, te alabaré como nunca antes te alabé. Y él dijo, me cansé de que las alabanzas sean condicionadas. Siempre tengo que hacer algo para que tú me alabes. Ya sea que viva o muera, soy digno de alabanza. Y te lo ordeno, es lo que me dijo. Te ordeno que me alabes a pesar de todo. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que alabaste a Dios? ¿Y fue por una casa, un auto, una esposa, una novia, un novio, dinero, un trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que alabaste a Dios? Y solo porque es Dios, eso es lo que debía hacer. Así que empecé a adorar y a adorar a Dios. Y volví al hospital y alabé a Dios. Y todos los días, unos ocho o nueve días, solo seguí adorando y alabando a Dios. Hasta que al final salió de mi boca, Señor, ya sea que viva o muera, eres bueno. Ya sea que viva o muera, te adoro y te alabo. Y cuando llegué a ese nivel de alabanza, llegué a un nivel de confianza que no sentí antes. Dije, ya sea que viva o muera, te alabo. Sin embargo, leí en tu palabra que Elías sopló sobre un niño muerto y lo resucitó a la vida. Y creo que si lo hiciste por uno, lo harás por todos. Y abrí la incubadora y dije, bebé, en el nombre de Jesús. Y soplé sobre ella. Y en ese momento milagroso, no tenía esternón. No había esternón. Y fue algo milagroso. Ante mis ojos, su pecho empujó. Nunca retrocedió. El monitor empezó a hacer pip, 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 pip. Y la enfermera escribía frenéticamente y dijo, esto es tan extraño, dije, ¿qué? Y dijo, según el monitor, tu bebé está respirando por su cuenta y no necesita este aparato. Mi pequeña niña tenía nueve días de edad. Ella hizo y escupió el tubo de la garganta. Ahora tiene 15 años. Nunca ha tenido otro tubo en la garganta. Dios al instante, sí. Debes saber que Dios quiere que lo conozcas más de lo que quieres conocerlo. Quiero que sepas que hay un libro en el cielo con tu nombre escrito. Quiero que sepas que este es un momento como ningún otro para ti. Quiero que repitas esta oración después de mí y dila lo mejor que puedas. Eso es todo. El resto depende de Dios. Dilo en voz alta conmigo. Repite después de mí. Querido Dios, cometo muchos errores. Cometo muchos errores. Lo sabes. Lo sabes. Y yo lo sé. Y yo lo sé. Y lo siento mucho. Y lo siento mucho. Creo que la sangre de Jesús. Creo que la sangre de Jesús. No solo cubre esos errores. No solo cubre esos errores. Sino que elimina esos errores. Sino que elimina esos errores. Ya ni siquiera está escrito en tu libro. Gracias. 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 Te pido, Jesús, que vivas dentro de mí. Y sé mi Señor y Salvador y dame mi propia experiencia contigo. Y dame mi propia experiencia contigo. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Amén. Ahora, cuando regresemos, Tony orará para que te conviertas en el movimiento de Dios que siempre quisiste ser. Es hora de dejar de vivir en el pasado. La gloriosa gloria de Dios ya está aquí. Vuelvo enseguida. Ya volvemos a su programa. Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa. Es Sobrenatural. Bueno, no sé tú, amigo, pero cuando leo la compasión que Jesús tenía en la Biblia, debo creer que la compasión libera los milagros que Dios quiere darnos en la vida. Entonces, la pregunta es, ¿cómo obtenemos esta compasión? Tony, tú la tienes. La Biblia nos habla de un hombre llamado David que alabó a Dios cuando asesinó, cuando tuvo la victoria sobre Goliat y Goliat fue asesinado. Pero ese mismo hombre adoró y alabó a Dios cuando su hijo murió. Y me oíste contar la historia de mi hija y lo que Dios hizo en su vida. Lo que no sabía es lo que me pasaría años después. Acababa de predicar en California y mi hijo tenía 10 años al momento. Me llama y dijo, papi, tienes que ayudarme. Algo le pasa a mami. No puede caminar. Algo está mal. Y tuve que guiar a mi hijo en la llamada al 911 para que una ambulancia fuera a casa. Y tomé un vuelo exprés. Llegué al hospital y supe que mi esposa tenía una forma muy agresiva de leucemia. Le dieron dos semanas de vida. Y entonces, al momento, recordé lo que Dios hizo por mi hija. Y le dije, Dios te alabé cuando sanaste a mi hija. Y te dije entonces, si vive o muere, te alabaré. Te adoraré. Yo no sabía que seis meses después del diagnóstico, Dios se llevaría a mi esposa con él. Ahora pasé de ser esposo y a viajar por el ministerio y a ser padre soltero de tres. Y aún tenemos un ministerio. Y sentí la responsabilidad de ser ambos padre y madre de esos bebés. Y asegurarme de que aún tuvieran fe en Dios. Y todos los días debíamos orar. Todos los días íbamos ante Dios. Todos recibíamos la comunión y juntos decíamos, Dios, no te entiendo, pero confío en ti. Esa fue la mayor alabanza para nuestra familia. Que podíamos darle a Dios y no decir, debes darme una respuesta. Debes explicar por qué pasó. ¿Por qué estoy viviendo esto? No, no fue eso. Solo decía, Dios, no te entiendo. ¿Por qué? No entiendo los porqués, pero confío en ti. Y cuando preguntas, ¿cómo pudiste tener ese tipo de fe? Es lo que su madre les enseñó en su último día en la tierra. Ese último día cuando supimos que la muerte era inminente. La gente entró al hotel, entró al cuarto del hospital, no era un hotel, te lo prometo. Entraron al cuarto del hospital y empezaron a alabar a Dios y tocaban música para el Señor. Y ella levantó su mano y dije, ¿quieres que sigan cantando? Ella dijo, claro que sí. Sus hijos la vieron hacer eso. Sus hijos vieron que su último acto en la tierra no fue un pobre de mí, sino alabanza. Porque lo que te pasa no es solo para ti, es tu legado. Sus hijos lo vieron, sus hijos lo atestiguaron y llegaron a su cama. Y el mayor dijo, mami, te amo. En realidad quiero que vengas a casa, pero no quiero que tengas cáncer en tu cuerpo. Papi dice que no hay cáncer en el cielo. Así que si debes ir al cielo para sanar, puedes ir. Pero yo viviré para Dios, haré que te sientas orgullosa de mí. Voy a obedecer a mi papá y tú estarás orgullosa de mí. Y si papá me da permiso, seré bautizado en agua en tu funeral. Recibimos una palabra en nuestra vida de que la leucemia debe arrodillarse ante el nombre de Jesús. Y no puede entender esa palabra cuando ella murió. Pero fue en ese funeral, aleluya, cuando mis hijos entraron en las aguas del bautismo y salieron lavados de la carga del pecado. Y el menor salió hablando en otras lenguas cuando el Espíritu Santo lo bautizó. ¿Sabes lo que eso significó para mí? Eso significa que el Consolador llegó al funeral. El Espíritu del Dios viviente llegó ese día. ¡Aleluya! Vi que el espíritu de la leucemia debió arrodillarse porque nuestro peor día se convirtió en nuestro mejor día porque la salvación visitó nuestro hogar. Sid habló de compasión. Ahora, al orar por los enfermos, las sentimos. Jesús se conmovió por nuestras enfermedades y se conmueve por lo que pasa. Este gran movimiento del Espíritu Santo, esta gran visitación de la gloria de Dios, de hecho, no es una visitación, es una manifestación que no dejará esta tierra hasta el fin de los días. Y es un movimiento de Dios que se manifiesta con la compasión. El mundo conocerá a Jesús cuando sientan el amor de Jesús en cada uno de quienes creen. Y quiero orar hoy por ti para que no solo recibas tu milagro, sino que también recibas la compasión y el corazón de Jesús por un pueblo perdido. Y que con esa compasión, muchos lleguen a conocer al Mesías igual que tú. Padre, te agradezco por los que están aquí y los que nos ven en casa. Te agradezco que esta oportunidad esté disponible para lo milagroso y oro para que tu don de sanidad y tus obras milagrosas comience a moverse entre la gente que el corazón del Padre, el amor de Jesucristo, el amor del Señor Jesús caiga sobre cada uno de nosotros para que la compasión nos mueva a decirle a muchos que Jesús aún sana. Jesús aún salva y Jesús sigue liberando. Amén y amén. Alabemos al Señor.